Música Mi primer acercamiento a la música fue tocando percusión en el colegio y a los 16 años me gané una beca para estudiar en Santiago Tengo percusión clásica y de hecho no me enseñaron a tocar batería de hecho yo nunca he tenido que hacer batería y ahí comenzó todo, o sea, empecé a tocar en orquestas sinfónicas, giras por el mundo Música Música Mi influencia musical empezaron sí o sí con la música clásica Cuando chico, un primo me mostró mi primera banda de black metal y, o sea, empecé de black metal para abajo Entonces fui a la universidad, estudié música clásica y después ya, pero siempre, siempre escuchaba rock, rock, rock Hubo un tiempo que escuchaba mucho black metal y andaba así como con rojura y todo La primera vez que toqué en un escenario fue, eh, tenía como 10 años Tenía como 10 años y tocando pandero Yo había un grupo de percusión y yo tocaba pandero en unas obras como de tres tambores y pandero algo así Y esa fue mi primera vez así con el escenario y todo el público Música He tocado pocas bandas en la edad He sido como de bandas, pero de procesos largos Por ejemplo, bueno, de partida la primera banda que toqué fue, eh, Family Club que fue una banda de aquí de la región Con ellos toqué y alcanzamos a grabar como un demo o algo así Ya, y después de ahí me fui a, a estudiar a Santiago y, por coincidente, tocar música teágica y todo y también toqué con una banda que duré tres años en el estado Grabamos tres discos Y ya ahora, en la actualidad, en el 2016 estoy tocando con Undergarden Bueno, con ellos llevo poquito tiempo pero, ha sido muy, fue muy rápido o sea, como que hemos logrado pocas o sea, muchas cosas en poco tiempo Eh, bueno, haber grabado el Converse fue una experiencia muy viable haber grabado un estudio bacán así con todos los equipos o sea, podían elegir y en la actualidad estoy con ellos el próximo a grabar el segundo disco Mi opinión sobre la escena local eh, ha cambiado harto o sea, yo desde que me fui el 2007 a vivir a Santiago tenía una imagen de la escena local super, eh, pobre, por decirlo de alguna forma no había bandas y las que había eran de puro joven entonces, de ahora a cuando volví ahora en 2016 eh, me encontré con una escena completamente distinta con bandas increíbles eh, haciendo música increíble de distintos estilos eh, y, o sea, la opinión que tengo de la escena es que va cada vez, eh, por decirlo de alguna forma va mejorando aún cada vez más, ¿cachai? y el nivel está muy bueno muy bueno y el nivel de las producciones también está súper bueno nada que enviarle a a los gringos o a los europeos es importante tener un buen instrumento, eso es indudable pero te das cuenta que finalmente sea el instrumento que sea, de la marca que sea lo importante es que hagas música yo la, ocupo esta batería que es una batería Gretsch eh, Catalina Club, que se llama eh, medidas 20, 12, 14 y escasa de 14 porque también tuve la oportunidad de tocar con bombo de hasta 26 eh, obviamente la persona que tiene roadies lo puede hacer pero yo no tengo roadies entonces, un bombo de 20 claramente es mucho más transportable y amplificados son igual que uno de 22 a mi parecer o sea, si hay otros bateristas viéndonos en casa pueden pensar lo contrario con respecto a los platillos bueno, yo ocupo Istambul Istambul Mekme para los que no lo conocen eh, una marca turca que son los mismos los mismos creadores de la marca Sirian los mismos solo que fue el que dijo se aburrió de trabajar con Sirian y dijo ¿sabes qué? voy a poner mi empresa y puso Istambul Mekme y o sea suenan increíbles para los que quieran tenerlo alguna vez suenan increíbles y cuestan 3 veces menos que un sirio y tiene las 3 veces bueno, bonito, barato y con respecto a las baquetas lo importante de las baquetas así como más técnicamente yo trato de ocupar una baqueta que quede cómoda a mí o sea, que me quede cómodo a mi brazo porque la baqueta es una extensión de tu cuerpo finalmente ¿cuches? entonces lo importante es que sea tengas eh por decirlo de alguna manera un balance con tu brazo y la y la baqueta y que tenga calidad de sonido al momento de tocar en la actualidad tengo dos proyectos bastante fuertes para mí el primero es Ander Garden que después de tantos años volvió a a a tomar las riendas de la música y de su carrera y feliz de poder ser parte de eso y darle con todo este año y el próximo y tocar y tocar y el otro proyecto que tengo eh no lo voy a decir porque que está construyéndose a poco así que para la gente que que me siga en las redes sociales lo voy a ver a este listo lo voy a publicar y ahí voy a estar publicando a poquito las cosas que que voy a ir haciendo porque además eh bueno como soy música y procesión también soy producto musical entonces ahí tengo algunos proyectos que estoy construyendo y cuando ya estén listos los voy a informar a todos a todos muchísimo hola amigos soy Nicolás Guajardo actualmente baterista de Ander Garden y los quiero invitar a que sigan viendo Experimental Line TV una gran iniciativa regional y bueno me pueden seguir en Facebook Instagram eh ah tengo mi canal de Youtube donde voy publicando día a día videos de distintos estilos de música para las personas que que me siguen porque como también hago clases de batería ahí pueden ir viendo diferentes tips de batería y y otras cosas nada que estoy haciendo así que los invito un gran saludo que les vaya bien de la página de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.